Con un avance del 53%, continúan los trabajos en la calle La Paz del barrio Puerto Arturo, los mismos que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes. En la actualidad, se trabaja en la colocación de tubos para la dotación de agua potable en el sector. Así lo detalló Rudy Guzme, residente de la obra. Comprende la colocación de la tubería de agua potable. Ahí mismo tenemos todo el sistema de agua servida, agua lluvia, tenemos la construcción de aceras y bordillos y después vendría con lo que es la pavimentación de la calle. Chone, capital mundial del cacao fino de aroma.